Bueno, a veces es difícil tener una dieta saludable en la universidad, con todos los estudios, el estrés, horarios de dormir desbalanceados y la comida ilimitada en los comedores. No es tan fácil mantener una rutina alimenticia, pero no se preocupen porque nunca es tarde para comenzar a hacer una rutina saludable en la universidad. La Universidad de Syracuse le ofrece a los estudiantes varias facilidades y programas que los pueden ayudar. Hay varios gimnasios alrededor del campus y cada uno con una variedad de máquinas de ejercicios e instalaciones interiores. En estos gimnasios también se ofrecen clases de ejercicios como yoga, zumba y pilates, en la cual uno se puede registrar por internet. Uno de los programas que la universidad le ofrece a los estudiantes es Healthy Monday. Healthy Monday está compuesto de cinco programas que nosotros hacemos alrededor del campus y está diseñado para crear conciencia sobre la salud de nuestros estudiantes y la comunidad. Nuestros programas más populares son Lunes sin estrés, en el que damos mensajes gratis en el latio de Shine Student Center. También tenemos un lunes en el que regalamos frutas, tés y otras cosas a los estudiantes y el personal de la universidad. El programa de Healthy Monday ofrece actividades que promueven el ejercicio, la reducción del estrés y apoyan una vida sana para acabar con las enfermedades prevenibles. Algunos de los consejos que este programa ofrece que te pueden ayudar a mejorar tu salud es mantener una rutina de sueño, tomar mucha agua, comer un desayuno liviano y siempre tener meriendas contigo. Comer saludable y hacer ejercicios beneficia a tu vida en todas formas, como en los estudios y completar tus tareas diarias, en general para que disfrutes tu vida. La verdad es que hace una gran diferencia dormir más. Entre más tiempo duermas, más puedes disfrutar el tiempo que estás despierto y vas a poder estar más embocado y relajado. Algunos consejos que el programa sugiere que no son tan comunes son que evites comer a la misma vez que estás viendo televisión, trata una nueva fruta o vegetal cada semana, use las escaleras por lo menos una vez al día, utilice el hilo dental y trata de evitar bebidas alcohólicas. Los estudiantes también tienen algunos consejos. Muchas comidas pequeñas, yo creo que eso es lo mejor, tratar de hacer por lo menos seis comidas, o sea, tres comidas, desayunas, almuerzo y cena, y entonces tres meriendas entre medio de cada, o sea, una entre medio de cada una. Otra cosa que también ayuda es tomar clases de educación física como karate o personal fitness o otras por el estilo. Otros de los programas que Healthy Monday tiene son Lunes Vegetariano y Lunes de Meditación. Para más información sobre los programas y las actividades de Healthy Monday, vayan a su página de internet, healthyim.syr.edu.